Hola amigos de Comer en la Calle, seguimos buscando la comida tradicional del Tolima y hoy llegamos hasta acá. Tamales de San Juntaña con Floro. Dicen que estos son unos de los mejores, si no los mejores de la ciudad. Hay dos variedades aquí, hay tradicional y hay uno que tiene picante. Y ustedes saben que aquí en Ibagué también hay uno que trae moño. En Bogotá le dicen el tamal volteado porque trae arriba platico de lechona o una porción de lechona. Vamos a probar estos y después les muestro los que traen lechona. ¿Y por qué hacemos tamales? Ustedes saben que en nuestro país hay un sinnúmero de preparaciones de tamales. Hay muchos tipos, así que teníamos que probar el típico tamal tolimense. Y yo pedí el tamal picante, así que lo vamos a probar. Por supuesto, primero abrirlo. Yo pensé que era mucho más grande, yo pensé que era mucho más grande. Me gusta el tamaño, a veces me hueso con el tamal, me gusta el tamaño. Voy a buscar las proteínas por aquí, mire. Por aquí tenemos una, por aquí tenemos el poquito de cuero de cerdo. Y por aquí tenemos la otra proteína. Lo que sí está es caliente. Me metí un quemón el macho. Está muy buen de sabor, está muy bueno de sabor. Muy bueno. Yo todavía no siento lo picante. Debe ser porque está muy caliente. No. Voy a seguirme lo comiendo y ya les digo qué tan picante está. Ustedes saben que me gusta mucho el picante, entonces hay que tener nivel. Carlos dijo exactamente lo mismo, no pica. Oh, sí. Sí, ya le dio. Uy, pero es súper sutil. Es un picor al final. Ya, por allá. Ya. Este restaurante tiene 25 años de tradición. La familia empezó haciendo tamales en Bogotá y luego se trasladaron hasta Ibagué. Resalta a su propietario que lo más importante es el amor y la tradición que les dejó su mamá junto con la receta para hacer estas delicias tolimenses. Amigos, de verdad que estaban muy, 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 muy buenos. Este lugar es un recomendado de comer en la calle. Ya voy es con sueño después de esa comilona que nos metimos. Pero tenemos que ir a buscar el que trae lechona arriba. Así que acompáñenme y les muestro esa otra delicia de acá. Ibagué tolima. Bueno, amigos, volvimos donde una vieja conocida, la Mona Sixta. ¿Por qué? Porque aquí venden ellas tamal con lechona arriba. Así que solo para que ustedes se deleiten, se antojen, vinimos y les vamos a mostrar esa berraquera que hacen aquí. Y esto es para los gorditos como yo. El tamal con copete. Fíjense cómo abren la hoja, le ponen el insulso, la arepa y luego su buena porción de lechona. Por Dios, Dios mío. Literal, solo para gorditos. Amigos, así termina este video sobre el tamal tolimense, sus diferentes presentaciones y, por supuesto, los lugares más importantes para comerlo en la ciudad. Estoy en la carretera porque el siguiente video que van a ver es sobre Armero, ciudad que quedó sepultada luego de la erupción del volcán Nevado del Ruiz.